Campeona de League of Legends en 10 segundos Victor, cuando mata consigue stacks Esos stacks evolucionan sus habilidades Tira una pelota, se pone un escudo y pega un básico potente Pon esta cosa, que después de un rato esturea Pon un rayo láser, aparece esta cosa que puede mover Si querés que tu campeón favorito se haga en un video Escribilo en los comentarios